Esto recién va a comenzar señoras y señores, esto recién va a tomar gracias y amor y cariño para todos ustedes Willy Nuno y su jugo para el venido Gracias amorto mi abuelo Gracias amorto mi abuelo Gracias amorto mi abuelo Tomando toado Tomando toado Gracias amorto mi abuelo Gracias amorto mi abuelo Gracias amorto mi abuelo Gracias amorto mi abuelo Así, 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 baila, mueve, mueve Willy Nuno Pon tu cosadito, cosadito Y que siga la fiesta Vamos Willy Nuno Hey, 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 hey Ciento un hijos Aquí en sala de llena viva señoras y señores Con la bendición de Dios Voy a morir Voy a morir Y con el cariño de su pueblo Desde Bucalpa, Huacho, Perú Y que siga la fiesta Que siga la fiesta Claro que siga la fiesta Ay, 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 ay Buenas tuches, buenas tuches Salud, salud Vamos Willy Nuno Hueva tu tratera Hueva tu cintura Así, así Así me gusta ver Ajá Eso, eso Osa, osa El cacique Ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo Hey, 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 hey Ya se ha muerto mi abuelo Ay, ay, ay Ya se ha muerto mi abuelo Ay, ay, ay Tomando trajo Ay, ay, ay 12, 12, 12 ¡Vamos, Willi Toro! ¡Salud, carisma! ¡Ay, ay! ¡Willi Toro! ¡Intervención! Ya se ha muerto mi abuelo ¡Ay, ay, ay! Ya se ha muerto mi abuelo ¡Ay, ay, ay! Tomando trajo ¡Ay, ay, ay! Tomando trajo ¡Ay, ay, ay! ¡Ole, gola, ilé, gole! 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 Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé Jota y Yeme En Cocho, Perú Para todo el mundo Buenas noches Cuando te conocí, yo me enamoré Cuando te conocí, yo me enamoré Hoy todos me venían, encima de la historia Hoy todos me venían, rosas de teatro No me hacía corazón, ya se me quitó No me hacía corazón, ya se me quitó Mátate mi amor, con tu aire atendó A mí también me llamó, con tu logo a espíritu Rosa, rosa, rosa de mi amor Rosa, rosa, vuelve gustando Rosa, rosa, la esquita de mi amor Rosa, rosa, vuelve junto a mí Goza, goza, goza Liboros, así que Gracias, gracias Y guacho lo baila, lo canta Y lo goza Cuando te conocí, yo me enamoré Cuando te conocí, yo me enamoré Hoy todos me venían, rosas de mi amor Hoy todos me venían, rosas de mi amor Rota mi corazón, ya se me quitó Rota mi corazón, ya se me quitó Mátate mi amor, con tu aire atendó Mátate mi amor, con tu aire atendó Rosa, rosa, rosa de mi amor Rosa, rosa, vuelve gustando Rosa, rosa, rosita de mi amor Rosa, rosa, vuelve gustando Eso, eso, así, así, así Vamos, Vinitolo Señoras y señoras Se hiciste la iluminación Porque el cacique, el poder De la música se marca Ey, 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 ey Rosa, 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 rosa Está con Juan Evo y Vinitolo Para ti, viejido lindo Para los pequeños flores La gente rico de calma Así, así Juan Evo Eso, 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 eso Ay, ey, 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 ey Música Música Salud, salud, salud Música Para la familia Flores Música Para Irma Y Vivian Música 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 Eso, eso Música 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 ¡Las horas de Guayana! ¡Code, could, ecó! ¡Las horas de Guayana! ¡A la galera de la bella de Miguel! ¡Las las manos de Miguel! ¡Las horas de Miguel! ¡Las horas! ¡Las horas! ¡Eso! Corren, corren, corren Las olas de Guayaga Las olas de Rigo Guayaga Cafeterio Marillo Huervo Salud, salud Gustavo Quispe ¿Por qué no baila? Rigo Chacaraki Jorjito Batina Corren, corren, corren Las olas de Guayaga Corren, corren, corren Las olas de Guayaga Acariciando el lecho De la bella Acariciando el lecho De la bella En su banda la playa Brilla de mis colores Y dos cañaveras de Borrachos con el aire Y la zona que viene Y la zona que va Llega donde es un venido De su ando como hay bien Y la zona que viene Y la zona que va Llega donde es un buen De su ando como hay bien La zona de Guayaga La zona de Guayaga La zona... Claro que sí, qué bonito Qué lindo, qué hermoso Qué lindo Qué lindo